en este camino y por supuesto que en la medida que puedo este voy anexando me a los cursos del profe pablo es un honor tener al profesor que tiene tanto conocimiento estudió en china y bueno excelente didáctica es ingeniero en informática en computación como que me dijo mi profe ingeniero materiales ok bueno entonces con ustedes el el doctor pablo lacorda la escuela de indao estamos está transmitiendo desde mendoza mendoza argentina de mendoza y nosotros por aquí en venezuela muchísimas gracias y adelante mi profe bueno gracias por organizar esto y hacer lo posible bueno vos habías participado en la edición anterior de esta formación como decía vos y yo soy ingeniero en materiales doctor en ingeniería pero no soy doctor en medicina yo quiero aclarar pero si estudié medicina china soy técnico acupuntor y obtuve la posibilidad de hacer un viaje de estudios a china junto con la escuela donde bueno es importante para poder ver todas estas cosas como se aplican a la y traer esta información y también tuve la posibilidad de tener una formación con el doctor pensión y que él es como el jefe si es que lo sigue haciendo quizá del hospital de medicina del hospital de la universidad de medicina china de wanzhou en su momento en el jefe y estaba a cargo de la parte de masaje así que él también vino a mendoza y estuvo enseñando masaje pediátrico esta formación básicamente va a estar enmarcado dentro de lo que es la medicina china lo voy a dar por asumido que todos ustedes tienen conocimientos de medicina china si llegara a ser el caso de que no los tienen o tienen que reforzar algo no hay problema me escriben por privado y vemos cómo hacer porque hay mucha información disponible y otras formaciones complementarias también que se pueden tomar entonces básicamente el masaje tuena es uno de los métodos de tratamiento de la medicina china la medicina china comparte por así decirlo toda una teoría básica en común donde está todo lo que es el diagnóstico la identificación de síndromes la teoría de canales 13 cuerpo de conocimiento luego se va aplicando en distintas métodos terapéuticos o técnicas manuales por ejemplo la acupuntura es una edas está también el masaje que irá está también por ejemplo la terapia con chikún está bueno dentro de la acupuntura también se incluyen moxibustión y ventosas generalmente entre otras técnicas hay muchas técnicas en la medicina china está la fitoterapia y la dietoterapia entonces es realmente muy diverso y lo que vamos a estudiar sería dentro del masaje tuena hay como un apartado del masaje tuena pediátrico porque tiene características particulares que hacen que sea un poco diferente aunque los principios sean los mismos es un poco diferente al masaje tuena en adultos vamos a estar viendo principalmente técnicas de manipulación que no son muchas eso es mucho más sencillo en el masaje tuena hay como 20 técnicas distintas en el tuena pediátrico se pueden resumir en 55 grupos de técnicas luego después con sus variantes después vamos a tener los puntos por ejemplo los mismos puntos que utiliza la medicina china no sé si han visto alguno de estos muñecos de acupuntura o canales que muestran los mapas se pueden utilizar no no todos se utilizan sólo los más importantes porque se dice que el niño tiene su sistema de canales en desarrollo entonces algunos puntos si se utilizan pero más que nada vamos a estar apoyándonos en lo que sería en áreas en áreas importantes acerca de los puntos muy usados en áreas como el pecho el abdomen la espalda y hay un microsistema o una reflexología por así decirlo de la mano hay un sistema en la mano que se utiliza específicamente en el masaje pediátrico de una que vamos a estar aprendiendo a utilizar la idea es entonces con esta combinación de puntos o áreas incluso algunas son líneas por ejemplo canales y manipulaciones vamos a ir diseñando tratamientos para tratar en principio patologías comunes ahí les quería mencionar respecto de la bibliografía este libro que ven ahí a la derecha es el que usamos en la edición anterior tengo lo tengo traducido no publicado pero si la parte de una pediátrico va a estar disponible este está publicado en china en beijing y es un texto académico utilizado en las universidades de masaje y tiene un apartado específico de de masaje que una es muy completo en cierto sentido como libro el que está en el medio es un poco más antiguo no ha tenido tantas ediciones pero es el que tiene más información en cuanto a cantidad de tratamientos por ejemplo la cantidad de tratamientos para masaje pediátrico china que tiene el texto de los fundamentos de la masoterapia china tiene 32 tratamientos que es un montón el texto que he encontrado con más diversidad de tratamientos de puntos entonces quizá en algún momento tomemos de ahí sobre todo si dentro del programa que tenemos vamos viviendo enfermedades comunes pero de repente alguno de ustedes puede presentar un caso y decirme tengo un paciente que tiene tal o cual patología bueno podemos utilizar la bibliografía para nutrirnos y estudiar también interpretar y también el libro que está acá a la izquierda es una guía que está orientada a padres pero me parece muy interesante igual nos puede servir como material de estudio porque como se utiliza la medicina china el pina pediátrico en china es la idea es enseñarle el tratamiento a la persona a cargo generalmente es la madre para que continúe el tratamiento en la casa así como cuando uno va al doctor de medicina china que nos prescribe una fórmula de fitoterapia por ejemplo o un ejercicio de chikún o lo que sea yo puedo continuar en mi casa con el tratamiento la misma idea es con el tina pediátrico los niños reciben el tratamiento por parte del médico calificado o entrenado pero además se le enseña a los cuidadores para que esto avance más rápido o sea para que entre sesión y sesión continúe o incluso en cuanto a una característica más como preventiva se puede hacer hoy vamos a empezar viendo vamos a tomar de este libro de la izquierda masaje chino para infantes y niños vamos a tomar muchos tratamientos lo interesante es que tiene esta orientación como guía para padres y tiene un poco más de detalle en cuanto a diferenciación de síndromes es decir frente a cualquier enfermedad como le entiende la medicina occidental por ejemplo tos fiebre gripe resfriado lo que sea hace una diferenciación de síndromes un poco más exhaustiva más más variada entonces eso también es interesante porque pues nos muestra alternativas de tratamiento este entonces el material bibliográfico yo les voy a estar enviando también hay más libros de masaje que una estos para mí son los mejores que encontrado así que yo les voy a estar enviando material y de acá vamos a empezar con el trabajo entonces como les decía si en algún momento tiene alguna pregunta o comentario pueden usar el micrófono o escribir ahí en el chat también esto va a quedar grabado si lo ven en diferido también pueden a través del grupo de whatsapp dejar sus consultas y las vamos a responder en la siguiente clase siempre que se pueda y la idea es que en lo posible traten de llevarlo a la práctica traten de ir llevando un registro de los casos que ustedes van atendiendo para que entonces eso les puede servir hay como una instancia de evaluación si no tienen pacientes bueno ya vamos a buscar la manera de hacer una evaluación pero si tienen pacientes la instancia de evaluación va a ser presentar los casos de tratamiento con un esquema muy muy sencillo después vamos a hablar en detalle sobre eso por ahora la idea es que se concentren en aprender semana a semana vamos a ir viendo técnicas puntos y tratamientos y cualquier duda que vaya surgiendo vamos a verlo también vamos a aprender por ejemplo medios de masaje y otras cosas que se pueden agregar obviamente que cuando uno hace una sesión a un paciente incluido también en el caso de los niños no es solamente la terapia manual que uno está implementando también hay que hacer una evaluación un diagnóstico hay que tratar de identificar por ejemplo cuáles son los factores patógenos que llevaron a la aparición de la enfermedad si es por constitución débil si son factores patógenos externos si hay un factor de alimentación sea un factor emocional obviamente todo eso influye en el progreso o la rapidez con la cual los pacientes se van a recuperar lo más común es que los pacientes vengan con un cuadro que incluya varios factores cuando estos factores se están operando en conjunto se produce un desequilibrio del cual el cuerpo no se puede recuperar por su propia cuenta o a veces entra en un estado de deficiencia bueno ahí hay que saber qué hacer como siempre digo somos practicantes de medicina complementaria entonces tenemos que trabajar en conjunto con el médico de cabecera el pediatra de cabecera del paciente siempre es bueno recomendar si hay personas que tienen cierta reticencia a la consulta con médicos a la toma de medicamentos y buscan vías más naturales hay doctores hay pediatras que tienen estas orientaciones también entonces busquen un pediatra de confianza siempre en el caso de el consejo que le tenemos que dar nosotros a las personas a cargo de nuestros pacientes siempre en lo posible trabajar en el marco legal del cual estén en el país que estén y de esa manera vamos a tener también mejores resultados entonces qué quiere decir esto que muchas veces vamos a complementar el masaje de tuina por ejemplo con un tratamiento médico que puede consistir en alguna toma de un medicamento no es que se anula por ejemplo la toma de un medicamento muchas veces es necesario pero la idea es que todo apunta a una recuperación más rápida y por lo tanto una menor un menor consumo de medicamentos por ejemplo sobre todo cuando ya vamos a la parte preventiva también a veces podemos empezar a hacer masaje preventivo para fortalecer la constitución de un paciente niño de esa forma de evitar que ese enfermo si tiene estos cuadros de deficiencia constitucional y sabemos que tiene por ejemplo una tendencia a las otitis al resfriado al malestar del sistema digestivo etcétera entonces esa sería un poco la idea de esto que hemos conversado no sé si tienen alguna pregunta o comentario pueden hacer vamos a estar viendo entonces algunas técnicas dentro de las técnicas si bien son similares algunas a las de el masaje tuina tienen la característica de que se hacen con muy poca fuerza la presión se hace con muy poca fuerza casi resbalando en la mayoría de los casos por ejemplo la técnica que sería como si similar a tuya empujar en el masaje tuina tiene un cierto nivel de profundidad que busca movilizar los tejidos que hay debajo de la piel en el caso de el empujar en el tuina pediátrico es más bien como resbalando sobre la superficie a veces estamos trabajando solamente sobre un dedo o eso sobre un área por ejemplo entonces a veces se utilizan medios pueden hacer aceite simplemente para evitar el roce si la piel es muy sensible o delicada hay medios que van a tener un efecto de calentar hay medios que van a tener un efecto de enfriar todo eso sirve en el tratamiento también y simplemente si no podemos trabajar sobre la piel porque un poco de fricción ayuda a aumentar el estímulo en algunos casos si fuera muy sensible la piel podemos trabajar también con una sábana una manta para que nos dé un contacto directo y así proteger la piel pero la presión en general es muy baja y la velocidad es alta van a ver cuando vean las indicaciones dice por ejemplo empujar de 100 a 500 veces entonces es como muy muy rápido el estímulo que se hace y ahí está la energía que vamos a estar imprimiendo en cada una de las manipulaciones entonces vamos a tener un tipo de tratamiento también según el diagnóstico que hagamos en casos de condiciones de exceso o de deficiencia siempre esto teoría básica de medicina china siempre que hay exceso necesito tonificar siempre que hay deficiencia necesito purgar y si no están seguros a veces puede haber una combinación de exceso y deficiencia vamos a hacer un masaje que haga un poco de las dos que sería regular pero el orden en este caso va a ser siempre primero dispersar los excesos por ejemplo factor patógeno tonificar las deficiencias por ejemplo algún sistema de órganos y luego regular ordenar un poco la energía en el paciente de esta manera vamos a ir como por transitando un camino seguro y las técnicas van a variar a veces la misma técnica ejecutada de una manera va a generar un efecto de dispersión teniendo en cuenta la dirección no es lo mismo por ejemplo de la punta del dedo hacia la raíz que desde la raíz a la punta del dedo eso va a estar indicado en los protocolos de tratamiento el sentido de giro si es horario si es antihorario y también la velocidad y la intensidad en general una técnica más lenta durante más tiempo con menos intensidad genera un efecto de tonificación y una técnica más rápida en menos tiempo genera un efecto de dispersión pero son varios factores ajustes que van a determinar si estoy dispersando o tonificando bien